No voy a aparecer en este video, muchas gracias. ¿Segurísima? No. ¿Por qué Ana es tan contenta, Lisbeth? Es que yo siempre quise que me entrevistara. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No se me gusta que me humillen. Vaya, ¿de qué forma? Intelectual. ¿Intelectualmente? Ah, bueno, es bueno aclarar eso, ¿verdad? Porque si decís que te gusta que te humillen, puede ser de muchas maneras. Es un problema psicológico, psiquiátrico bien grave. No necesariamente, puede ser un fetiche. Sí. Ah. Pregunta bien fácil. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Qué estudias? Derecho. Dame un número del 1 al 12. 2. ¿Cómo se llaman los animales que nacen del vientre de la madre? Biológicos. ¿Son animales biológicos? Pues sí. ¿Animales nacidos, no sé? No, no lo vayan a subir, pregúntenle a ella. ¿Cuántos continentes existen? Siete. ¿Siete? Segurísima. No. De hecho, podría ser una respuesta válida, pero no. ¿Taletas están soplando, vaya? Seis. Ah, ¿cuáles son? Europa. Ajá. América. Sudamérica. Ya no quiero participar. Bueno, corte, cortele mi chavo. Dame un número del 1 al 12. Nueve. Nueve, súper fácil. ¿Cuáles son los principales movimientos de la tierra? Quedó, ¿cómo? Vaya, te voy a dar una pista, son dos. ¿La soplaron una? No le des la otra. ¿Para qué? Me metí a esta. ¿Qué dije? Vaya, uno empieza con R y uno empieza con T. ¿Y te soplaron uno? Con traslación. Contración, traslación. ¿Qué estudias? Medicina. Medicina, mira, ando haciendo preguntitas sencillitas. ¿Los principales movimientos de la tierra? Sí, mencioname los dos principales. ¿Placas de acción y qué? No, no. No. Ni de por ser. ¿Qué es un número primo? ¡No hay sistema! No sé qué es un número primo. Vaya, mencioname tres números primos. ¿Tres? ¿No? Cinco. Ajá, la están soplando. Nueve. No, nueve no, siete. Te está poniendo un cinco y un dos. Son los números como el tres, cinco. Ajá, sí, sí. El tres y el cinco son números primos. Impares, no. No. Números primos. Creo que son los que cuando se multiplican o cuando se... Sí, sí. Sí. ¿Qué? Creo que sí. Ajá. ¿Qué es un número primo? Ayuda. Estudio sociología. Vaya, vaya, más fácil, pues. Mencioname tres números primos. Tres. Ajá. Siete. Siete, sí. Y cinco. Cinco. Ajá. Un número que no es par. No necesariamente. El primer número primo es par. Un número primo es... No sé. Bueno, por ejemplo, un número que no es par. Antes de continuar, quiero preguntarles si saben cuál es el órgano del cuerpo que consume más energía. Déjenme su respuesta abajo en los comentarios. Así que no se olviden de dejarme su comentario. Dejen su like. Suscríbanse. Porque de esa forma me apoyan muchísimo. ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación? Respuesta. Creo que es muy obvio. O sea, sí, pero no. Tiene un nombre y empieza con P. Se relaciona con... ¿Cómo se llama el resultado de la división? Resultado de la división. ¿Sí? ¿Cómo se llama el resultado de la división? Pucha, me quiso... Me quiso rir atrás. Vale más que soy ingeniero. Sí, pues sí. Me avergüenzas, Vince. El resultado, el número... ¡Va, ayúdame vos! Coeficiente. ¡Eso! ¿Cómo se llama? Coeficiente. 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 Anda cerca porque suena similar, pero no es coeficiente. Pero sí que es coeficiente. Residuo y cociente. Ajá, pero ¿cómo se llaman los animales que nacen del vientre de la madre? Mamíferos. Mamíferos. Ajá. Segurísimo. O sea, los mamíferos sí nacen del vientre de la madre. Muchos, pero no todos. Sí. Entonces no necesariamente son mamíferos. Abra una pista, empiezan con la letra V. Mamíferos. Sí, pero no. Vivíparos. Vivíparos, muy bien. ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho. Ocho, ah, viste que fácil. ¿Sabes vos qué tipo de animal es una araña? Es un artrópodo. Artrópodo, excelente. ¿Qué reino de los seres vivos pertenecen a los homo sapiens? No me acuerdo. No, está fácil. ¿Quién escribió a Romeo y Julieta? Shakespeare. Muy bien, muy fácil. Shakespeare. 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 Muy bien. Mira, ¿cómo te llamas dijiste? Viviana. Se anda bien. ¿Cómo se llaman los animales que carecen de esqueleto? Invertebrados. Invertebrados. Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segurísimo? Sí. ¿Segura? Sí. Sí. Sí, sí, se llama invertebrados. Invertebrados. ¿Cuántos continentes existen? Eh, seis. Seis, mencionámelos. Eh, Oceanía, Antártida, América, Europa, Asia y... Te falta uno con A. África. África, muy bien. ¿Cuáles son los principales movimientos de la Tierra? ¿Los principales movimientos de la Tierra? Sí, sí, son dos. Este... Uy, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, te estoy preguntando. Además, te la tenía. Rotación y traslación. ¡Bien! Excelente. Mencioname, ¿cuántos planetas hay en el Sistema Solar? Este... Bueno, técnicamente, si no cuenta Plutón, son siete. ¿Seguro? Sí. Segurísimo. Son, eh... Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¿Cuál es el más cercano al Sol? Vaya, es el que te hace falta. Mercurio. Mercurio, nada, güey. Sí, se me anda bien. Ok, eso me lo enseñaron hasta con una rima, fíjate. Ajá, ajá. Vamos a ver. Mira, el primero, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y están los exoplanetas, Plutón. ¡Oh, mira! ¡Qué excelente! Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Ay, también! Muy bien. Entonces, si no contás a Plutón, son... Son ocho. Ocho. Excelente. Mencioname, pues, los primeros números primos. El uno, el tres, el cinco, el siete, el nueve, el once, el trece, el quince, el diecisiete... ¡Ah, mira! Ok, te voy a explicar. Mira, a ver, para que la gente sepa. Los números primos son números que tienen únicamente dos divisores. Ah, sí, va. Que pueden ser divisibles. Él y el uno. Él y el uno. Al reino. Sí, ¿a qué reino? Al reino animal. ¿Reino animal? No sé, yo creo que sí. ¿Crees que sí? Sí, yo digo que sí, con confianza. ¿Quiénes son los homo sapiens? Nosotros. ¿Seguro? Sí. ¿Somos homo sapiens? Homos sapiens. Ok, sí. Luego la gente dice que no somos animales, pero bueno, ya ese es otro tema. ¿Qué quieres decirle a la gente? No se tomen fotografías en el administrativo. El administrativo es para hacer esto. Dale, pues. ¿Qué querés decir ahí? No se metan a la una. ¿Por qué? Es lo que voy a decir. No, no. Dale, ya la cagué, ¿verdad? No, no es cierto, no es cierto. Sí, perfecto. Si llegaron hasta aquí, nada más para recordarles que me dejen su comentario, que interacciones que utilicen todas las opciones que se encuentran abajo, porque de esa forma apoyen muchísimo. Si quieren ver más contenido, les invito a que piquen aquí, que visiten mi canal o que le piquen aquí a alguno de estos videos que les están apareciendo. Un fuerte abrazo y hay no videos. Hasta la próxima.